Hola y bienvenidos a mi canal, si estuvisteis estoy jugando a Head Basketball y bueno que es lo que voy a hacer hoy pues voy a desbloquear a lo México que como se hace ganando contra él en modo campaña última batalla batalla activada ¡Suscríbete! 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 ¡Halo! ¡México! ¡Desbloqueado! También... La gorra del traje normal de Tepa, ¿no? ¿Te pasa? ¡Suscríbete! 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 Contraataque. Por cierto, todos los ataques de arma electrocutan. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. No olvideis de activar la campanita. Y en el próximo episodio más que es basquetbol. Adiós.